Bueno, ya apago, eh. Dale. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y que todos disfruten. Por supuesto, queremos que cada uno, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna opinión que dar, con mucho gusto y con orden, lo aceptamos, lo conversamos. Este, no quiere ser una charla educativa, sino una charla así amena para que podamos, cada uno, volcar lo que opina de los temas que vamos a tocar. En principio, a mí se me ocurrió primero comentar, a pesar de que todos lo conocen, quien me acompaña hoy es Juanjo Barceló, un histórico del SIC. El SIC tiene los mismos años que nosotros, la camada 51, empezamos a los siete años aproximadamente todos, con lo cual llevamos más de 60 años en este club, con lo cual no sabemos todavía si sabemos algo de rugby, pero por lo menos estuvimos al lado de la ovalada. Juanjo hizo todas las inferiores del SIC, fue, por supuesto, agardonado con muchos campeonatos, pero tiene un detalle que es interesante marcar, que en su oportunidad le tocó jugar en primera, en 1973, y tiene una característica que no la tienen muchos jugadores de primera, ¿no? Bueno, tiene el récord de tantos marcados por un equipo contra los tiros. El SIC ganó 104 a 0, creo, por régimen Juanjo o a 3, y Juanjo Barceló fue la apertura. Un detalle para tener en cuenta, para que sepan que también participó del mejor equipo del SIC. Después de eso, terminada su carrera, se dedicó a entrenar, lo hizo con mucho éxito, sobre todo en el plantel de primera, donde era muy escuchado, muy valorado, y con mucho respeto por sus conceptos siempre básicos, ordenados, y además con la anuencia o el apoyo total de dos, para mí, dos de los mejores entrenadores de la Argentina, creo que en eso lo vamos a compartir, sobre todo con los que no son del SIC, el gringo y el beco, con los cuales entrenó mucho tiempo y también le fue muy bien, hicieron un trío muy agradable, muy compacto y con ideas diferentes, llevaron a la práctica esta tarea con mucha dedicación, sobre todo. Bueno, he hecho esta presentación pequeña sobre mi colega de hoy a la tarde, vamos a introducir un poco lo que yo quería que empezáramos charlando, sobre todo desde los educadores, que ahí lo veo a Talo Barceló, un tipo muy dedicado a toda esta tarea, y realmente lo saludo y digo que qué alegría tenerlo, porque nos va a poder ayudar o observar, después de tanto tiempo de estar ahí en el alambre ayudando a los chicos. Bueno, cómo estamos llevando todo esto de los entrenamientos de los más jóvenes, Juanjo, ¿no? Cómo ves el tema de las divisiones inferiores, si estamos con la guía correcta, si técnicamente que se puede enseñar a determinada edad, si los 7, 8 años o 6, cuando comienzan después de infantiles, ya hablan de temas más serios del juego, o simplemente corren detrás de una pelota para ejercitarse, cómo es la enseñanza, si va progresando rápidamente o no, o trata de que sea algo muy básico, te escucho. Bueno, bueno, ante todo la presentación demasiado elocuente, no me parece oportuna. Una idea que yo te quería corregir, primero de todo, yo jugué ese partido injustamente, porque Perazo no me ponía en el equipo porque jugabas vos, porque yo consideraba que yo era mucho mejor jugador que vos, pero Perazo no me ponía, ¿entendés? Así que para mí fui relegado injustamente del primer equipo durante varios años, muchos años. Eso en primer término. Con Perazo, porque yo nunca hice 100 puntos. En el segundo término, ese partido 104 a 0 con los Tilos, la verdad que tengo que elogiar a la gente de los Tilos, que se comió un revés importante y no hubo nunca ni una muestra de agresividad y de intemperancia, ni mucho menos, parte de ellos habla muy bien de los Tilos, bueno, los Tilos es padrino del SIC, perdón, el SIC es padrino de los Tilos. Es verdad. Y en ese partido, 104 puntos, que el try valía 3 puntos, dio a la casualidad, yo era tan buen jugador que no hice ningún try, no hice ningún punto. Faltaban hacer, no sé, había que invitarlo a Martino del vestuario para que haga punto, hacía punto Martino a menos yo. Todos hicieron punto a menos yo. Así que mirá el nivel de jugador que tenemos enfrente de ese equipo del año 74. Bueno, cortemos tu autorreferencia que se hizo larga, por favor. Bueno, déjame hablar, si no hablo yo, no hablo, está bien. Sí, está bien, claro. Bueno, seguí, dale, seguí. No, con respecto a que vos estás ideando el rugby juvenil, primero que yo te cuento de alguna manera el año, la última vez que yo entrené rugby, concretamente en el SIC, fue en el año 2006. Donde entrené con 2005 y 2006 con Rafa y con Juanjo Angelillo. Después dejé de entrenar rugby del SIC y colaboré en dos o tres equipos de la URBA, que la pasé muy bien, pero fue hasta el año 2010, 2011, creo. Así que, con respecto al desarrollo de enseñanza del juego en el rugby juvenil, yo no tengo mucha autoridad, no puedo hablar mucho porque realmente no conozco el día a día. Yo no estoy allornado para... Creo que a lo mejor hay gente que está acá. ¿Cómo recibías a los jóvenes que te tocaba entrenar? Porque vos, dentro de los equipos que entrenaste, siempre se incorporaban chicos jóvenes. Entonces, yo supongo que muchos tendrían las destrezas necesarias y otros no tanto. Entonces, ahí van tus aportes. Bueno, obviamente, a ver, los jugadores que se incorporaban al plantel superior y salpicadamente se iban incorporando a la primera división, esos jugadores se iban amoldando, se iban acomodando, de acuerdo a las distintas características distintivas de ellos. Pero, además, ellos recibían, por parte de los jugadores más veteranos, una enseñanza a través de sus conductas y a través del juego, propiamente dicho, que los iban enseñando. Llámese, me acuerdo del Josécito Blacksley, llámese el mismo Bruno Vitale, llámese al principio Diego Albanese, década del 90, el mismo José Silley en la gira de Australia del 92. Bueno, ellos se fueron, ellos venían de una enseñanza increscendo, por decirlo de alguna manera, y cuando llegó a esa primera división, las cosas se fueron desamblando, pero, además, había mucho, digamos, materia prima por parte de ellos, ¿no? Pues estamos hablando de jugadores Diego Albanese, José Silley, Bruno Vitale, chicos que, o más, yo ahora no sé dónde. ¿Todos consagrados? Sí, consagrados. No sé si la palabra es consagrado, pero ellos, vos viste, Gallego, que hay jugadores que se adaptan rápidamente y enseguida se van desarrollando, a pesar que siempre necesitan una guía. Esa guía se producía a través de los jugadores mayores, fundamentalmente, dentro de la cancha, dentro de la cancha. Así que, bueno, eso es lo que... Además, yo, si bien estuve entre... Colaboré con la primera división, yo estuve también en intermedia, entonces yo las conocí algunos bastante, de bastante tiempo, ¿no? Bueno, aprovechemos, Juanjo, entonces, que tenés un familiar cerca, a ver si nos quiere acercar algo de los más chicos, eso lo aprovechamos a Talo, a ver si quiere emitir alguna opinión sobre el tema de los chicos. Talo tiene mucho más experiencia del rugby infantil, ya sea en el CIC como en Virreyes, que yo, o... Por eso, por eso aprovecho que está, yo no sabía que iba a estar presente, que bueno, Talo, si querés vertir alguna opinión sobre el estado de los chicos, en general, de los que has tratado vos hasta estos años, y qué opinás sobre el tema en general. Talo, tenés que... Tenés que abrir tu micrófono, Talo. Abrí el micrófono, Talo. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Como decía que... Pensé que no iba a participar hablando, pero bueno, escuchá todo lo que dijiste vos, Farni y Juanjo, respecto de... Bueno, yo también en el CIC entrené, sí, más o menos 20 años, rugby infantil, hasta el 2011, en que ahí dejé de entrenar, en Villa del CIC, y pasé a... Se formó en ese momento, en el 2012, se formó Virreyes, y colaboré un poco allá en Virreyes. Con respecto al tema del recuo infantil, me animo a hablar de la actualidad a través de lo que he visto acompañándolo a mi nieto, al hijo de Lupe, y viendo cómo entrenan los chicos ahora, cómo los entrenan ahora los chicos. Primero, destaco una muy buena organización, por lo menos así, a simple vista, no supongo que habrá algún tipo de problemas, pero no se notan, están muy bien organizados, hay mucho respeto en cuanto al horario, a la disciplina, y fundamentalmente que creo que es lo que... Creo que fueron esos años míos de entrenador, con todo un grupo de entrenadores, de gente que colaboró, Ping y la Verace, y bueno, no voy a empezar a dar nombres, pero bueno, todos transmitiéndole a los chicos una idea de pertenencia del club, de respeto, y... Importante, porque ese es otro tema que íbamos a tocar, pero digo, técnicamente, Talos, me interesa sobre todo para que nos, digamos, nos deshaznemos con lo que no sabemos tanto. ¿A dónde dirigen la... Yo te cuento. ¿Qué pasa el juego? Yo te cuento. A mí me asombra ver jugar a los chicos a la edad... Cuando yo entrenaba, yo tenía chicos de 8, 9, 10, 11 años, y los comparo con los de ahora, o los que me acuerdo, los chicos de ahora tienen unas... desarrollan unas destrezas que para mí, a mí me asombran. Tal vez a otros que ven más rugby y por ahí no los asombran tanto, pero realmente me parece muy... Los chicos manejan cosas muy bien. Sé que por categoría... Mirá, lo que más destaco yo, lo que más me impresiona es el handling que tienen. Es un tema que los chicos manejan la pelota y es difícil ver que la pelota se les caiga o la tienen a cualquier lado. Tienen un control de pelota, lo que vi yo en estas divisiones de estos últimos 3, 4 años, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo que les puedo decir. Pero lo que más destaco, que me parece que eso sí para el club es importante, es que se transmite un espíritu muy sano, muy bueno, de mucha camaradería, no hay esas famosas A, B, C, bueno, esos cuentos chinos que siempre han pasado y que los chicos se divierten y son un montón por divisiones y para que un montón de chicos se mantengan activos, realmente habla de la capacidad de los entrenadores, ¿no? Para poderlos mantener activos y divertidos, porque son ciento y pico de cuerdos. Bueno, gracias, ya está, lo hilo eso con lo que quiero conversar con Juanjo, tu hermano, a raíz de eso. Sí, te escucho, ¿eh? Me parece que Ferni tiene floja señal. ¿Me acabó? Tiene que preguntarle a Bruno. ¿Habrá? Supongo que está saliendo y va a volver a entrar. si querés seguir, Juanjo. Juanjo. Sí, a ver, también acá en este meeting también está, bueno, está Lechón, que Lechón me parece que ha tenido mucha experiencia en su rugby en Cuba, que ha entrenado un montón de divisiones de rugby juvenil, entiendo también. Está Santiago Francini, que Santiago está muy ocupado en el rugby infantil del SIC. Pero espera, no me dirija a la charla, no me dirija a la charla, contéstame lo que te pregunté, no te borres. ¿Cómo te fuiste? Bueno, ¿qué es el micrófono que querés que haga? No te noces. ¿Apregaste tu micrófono? Soy de la apertura, no se olvides. ¿Cómo te hacías jugar, ¿eh? ¿Cómo te hacías jugar, ¿eh? Escuchame, ¿no? Juego de Bach, sobre todo, que vos hacías hincapié en las carreras, en los espacios vacíos, en los, a sacar los ciegos, eso me interesa. Concretamente, lo ves en progreso, lo ves que se está realizando, que falta hacer cosas con eso, ¿cómo, cómo, cómo? Eso me interesa, fundamentalmente, esa parte. ¿Vos me estás hablando del rugby juvenil? ¿Vos me estás hablando del rugby juvenil? No, no escuchaste, estás sin escuchar. Dije, te fuiste de señal, Ferni, se fue tu señal. bueno. ¿Le podés explicar a Ferni? Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Con la experiencia que tenemos, con la experiencia que tenemos, eso, con la experiencia que vos tenés, decirme, a ver, o contarnos, no, no sobre el SIC, sino en general, como ves en el rugby, el juego de los Bucks, que ha habido una serie de incorporaciones técnicas, que son interesantes de hablar, las carreras de los Bucks, por dónde atacar, con los pocos espacios que hoy las defensas permiten, de qué manera se puede ganar la línea de ventaja, eso me refiero, una pequeña referencia, sin dar una cátedra, una pequeña referencia. A ver, Ferni, el juego de Bucks, en general, siempre, a mí me pareció que es un juego que requiere una, por un lado, requiere una alta precisión, aunque se juega en velocidad, y todo el, estamos hablando del juego con pelota de Bucks, ¿no? Juego con pelota de Bucks. Claro. Requiere de una alta precisión, requiere de una muy buena comunicación, y además, evidentemente, a mayor destreza de esos jugadores, desde un, de una primera división, de un seleccionado provincial, de un seleccionado nacional, o jaguares, yo creo que, en general, eso ha ido evolucionando favorablemente, y veo que hay equipo de rugby dentro de la urba, como equipo de rugby a nivel mundial, que el juego en general ha evolucionado bien. Por ejemplo, igual, hay ciertas cosas para corregir. Hay una, el rugby, por ejemplo, del juego de Bucks básico, que jugaba Australia, en el año 84, que jugó ese gran slam en las islas, donde jugaban los hermanos Ella, Roger Good, Campes, un montón de jugadores, ese rugby fluido, de muchas combinaciones, y distintos ángulos de carrera, por momentos no se ve, pero también, lo que pasa es que la presión, de las defensas, se han acrecentado tanto, 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 que muchas veces, es muy difícil llevarlo a cabo. Entonces, por otro lado, dentro del rugby de la urba, yo creo que los jugadores en sí, el juego de tres cuartos, los Bucks, o como quieras denominarlo, el juego del lado abierto, se ha intentado desarrollar más, a pesar de que las defensas, son muy difíciles, son muy, ¿cómo te puedo decir?, ahogan mucho, cosa que habría que reverte un poquito, ese aspecto reglamentario. Bueno, y yo creo, además, y yo creo, además, por eso lo charlamos con el Tano, la semana pasada, que con lo que vos marcás, respecto a las defensas, eso ahora, sobre todo, desde el punto de vista, rugby espectáculo, como llamo yo, al Super 12, que no soy un gran admirador, del rugby del Super 12, no hay Super 12, bueno, Super 14, no me corrijas, no, hay Super Rugby, no hay Super 12, no hay Super 12, no hay Super Rugby, lo que hacen es, el rugby televisivo, que a vos te encanta, ese rugby, que hacen cualquier cosa, desde cualquier sector de la cancha, me parece, que ahora, se ha empezado, a variar un poco la cosa, y se acabó, eso del rugby fútbol americano, de chocar y ganar dos metros, se trata de pasar la pelota, muchas veces, ocurren en partidos de primera, a veces, que en el 2 a 1, no se pasa a tiempo la pelota, y el jugador que la lleva, la termina perdiendo, es decir, creo, que lo que vos has dicho, está bien, y ahora se está buscando mucho, la variante con el pie, creo que se va a empezar a exagerar, porque creo, que la marca, que estamos diciendo, respecto de, respecto de, de cómo se marca, y demás, es algo tan asfixiante, que lo han contagiado, a los referis, yo no sé si viste, los últimos partidos, del super rugby, como le decís vos, en los cuales, se marcaron, cualquier cantidad de penales, por obsade, pero por centímetros de obsade, está bien, que se tiende, se tienda a conservar, que los jugadores jueguen onside, pero me parece, que se ha exagerado, de tal manera, que le cortan el ritmo, a los partidos, demasiado, será que, como las reglas, las ratificaron, por decirlo de alguna manera, y se las implementaron, a los referis, de una manera, muy contundente ahora, están, con especial, atención sobre eso, a mí me parece, que están, un poco exagerados, pero bueno, es una, una opinión, y es una disquisición, se va a usar mucho el kick, para poder romper, también con esa defensa, me parece, ¿no? A mí, me parece, me parece que, ¿me escuchás, Galle? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, a ver, a mí me parece, lo siguiente, hoy los chicos, los jugadores, yo estoy hablando, más que todo, del rugby, de urba, ¿sí? Lo que más veo, lo que más veo, lo que más veo, lo que vemos todos nosotros acá, por un lado, las organizaciones, defensivas, es decir, el juego, el juego sin pelota, se ha desarrollado, es más fácil entrenarlo, es mucho más fácil entrenarlo, que el juego de ataque, del lado abierto del Bucks, del juego del Bucks. Eso implica que los jugadores de hoy en día tienen que tener un alto grado de destreza para poder realizar esa gran cantidad de pases que se debería haber, y que prometo, los hay, los hay, con distintos ángulos de carrera, con distintos roles que juegan los Bucks, porque hay un rol que del Bucks, hay un jugador que porta la pelota y organiza, es un organizador, hay otro jugador que entra con un señuelo, hay otro jugador que es un penetrador, y hay otro jugador que remata el juego, por suerte, llegando al ingol, si se puede. Ese tipo de roles lo hacen estos chicos, pero con una defensa, que nosotros cuando éramos chicos no la teníamos esa defensa. Eso es lo que yo le saco el mérito al juego del Bucks de hoy. Que por supuesto se puede mejorar, se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Por supuesto también la base de destreza de los jugadores. Hay una cosa que, a modo de mencionar una debilidad, o algo que me parece que a lo mejor, se podría desarrollar más, que yo no veo, puede ser que esté equivocado, puede ser que esté equivocado. Es probable que sí. ¿Cómo? Es probable que sí, que esté equivocado. Vivo es equivocado. Vivo es equivocado. Permanentemente me equivoco, y por suerte estás vos que me corregís. Bien, perfecto. Lo que te digo, no me vas a correr a mí, no me vas a correr. Lo que te digo, es que, en el juego del Bucks, por ejemplo, de formaciones fijas, que llámese el Crown, donde realmente hay un espacio muy grande, yo no veo, no veo, a lo mejor estoy equivocado, que se produzcan movimientos preestablecidos, eficaces. En tu época, en la época de Martín Alonso, en la época del Lechón, que jugaban en el rugby de primera división, un rugby positivo, allornado y enriquecedor, había distintas jugadas. Yo los veía que sean jugadas, nosotros teníamos un montón de jugadas. Desde un scrum lateral, desde un scrum mitad de cancha, desde un line-out, había jugadas que producían ciertas amenazas en las defensas. Esas jugadas, esas jugadas, no las veo, o no las veo en la cantidad que antes se veían. A lo mejor estoy equivocado, qué sé yo. ¿Puedo meter un bocado ahí? Quiero meter un bocado ahí. ¿No te parece, no te parece en general, no digo en el rugby internacional, pero sí en el rugby de la burba, como estaba Ron señalando, que falta un poco de lectura, en los jugadores de hoy, amén, de que estoy de acuerdo con vos que las defensas son cada vez más aguerridas y tienen poco tiempo para pensar. Pero falta lectura de dónde llevar el juego en determinados momentos del partido. Por ejemplo, por ejemplo, no solo en los ataques de los backs, sino, por ejemplo, cuando uno se desprende de la pelota. ¿Qué opinas vos cuando uno se desprende de la pelota? ¿Qué es lo primero que hay que hacer si uno se desprende de la pelota? Tratar de que esa pelota no sea recepcionada de primera y que si es recepcionada, tratar de recuperarla lo antes posible. Es decir, si decidís sacarte de encima la pelota, es difícil recuperarla. Entonces, me parece que falta lectura en el juego, no solamente cuando los backs atacan, sino, por ejemplo, cuando hay salidas de mitad de cancha, en que la pasada de la salida de mitad de cancha va a cualquier lado que no se pueda acceder a ella. Me refiero a los forwards que tengan la carga necesaria para poder llegar y lucharla, o a un lugar de un espacio vacío. Es decir, no hablo en general de cuando tenés la pelota para atacar, sino cuando te desprendés de la pelota. Me parece que la lectura no es todo lo correcta que debería ser. Sobre todo, insisto, con las defensas tan férreas y aguerridas que se presentan hoy en el centro del partido. Sí, con Hugo, con vos, está bien. A ver, por tu experiencia, que vos, hablando en serio, vos jugaste un rugby mucho más importante que el que pudiste llegar a jugar yo. Vos, cuando jugabas a las tres y media de la tarde, a lo mejor veías un juego, te informaban tus compañeros, el Igués Cater o el Bambi o, no sé, el que tenías al lado y de alguna manera te ayudaban a tomar decisiones. Ahora, yo supongo que debe estar ocurriendo eso o no, no sé, supongo que será así. También, los entrenadores tienen que despertar en los tomadores de decisión que estén permanentemente viendo los espacios. El otro día, cuando hablabas con el Tano, Ferni, ¿te acordás que hablabas de, en el juego abierto, en general hay cuatro tipos de espacios antes de que la pelota se lance en la mitad del extranjero. ¿Verdad que hablabas de los espacios? Sí, sí, por supuesto. Esos espacios, esos espacios que se producen desde una posición fija, en principio, tienen que ser permanentemente informados al tomador de decisión o a los tomadores de la decisión que puede ser un primer centro y una apertura por parte del fullback que está atrás que informa, que comunica, un buen ciego que habla, es decir, la comunicación entre los backs me parece que tiene que ser muy fluida, cosa que a lo mejor, cosa que a lo mejor, en la época que estábamos nosotros, no sé si era tan fluida porque había, había gente más autoritaria, había, había cabezas duras. Por lo que creo, sí, estoy de acuerdo con vos, pero digo, creo que comparar época siempre es difícil y antes había mucho más libertad. pero bueno, volviendo un poco a lo que Talo marcó que me pareció buenísimo respecto del sentido de pertenencia. ¿Vos crees que estamos logrando un sentido de pertenencia? No digo vos, cualquiera de los que está como escucha, se dice, bueno, la audiencia puede opinar de este tema, por favor. ¿Hemos conseguido el sentido de pertenencia en el SIC respecto de, sí, de pertenecer a una camiseta, a un juego, a una forma, a una forma de ser, digo en el SIC y en los clubes, ¿no? Conseguir que los jugadores no tienen el sentido de pertenencia. Yo, yo, me voy a, yo, me puedo limitar a hablar y hasta por cierto punto del SIC, hasta, yo ahora no estoy tan cerca del juego del SIC, ni mucho menos, pero yo no voy a hablar de otros clubes, ni perasomo. No me, es una fatalidad de la pregunta, yo no afirmé nada, no afirmé nada, lo que pasa, yo no afirmé nada, lo que pasa es que vos estás acostumbrado a ver la primera, nada más, nunca se interesó ver la preintermedia y la intermedia, vos si fuiste un típico entrenador crack, dedicabas a... Me gusta porque pelea, me gusta, me gusta, me gusta. Yo sí, los veo a todos los equipos y te puedo decir que en general me gusta mucho el tema del sentido de la pertenencia, ¿por qué? Porque llega octubre o llega septiembre con el final de los campeonatos y ves jugadores que estuvieron todo el año a las doce y media y los ves a las tres de la tarde, quiere decir que progresaron en su juego, que se mentalizaron a llegar a la final, es decir, esto lo llamo el sentido de pertenencia, ¿no? La mente me sorprende. Ahora puedo darte una basa, ¿puedo decirte algo con respecto a ese tema? Dale. Bueno, en una, en una, en una, en una familia, en una familia, vamos a una familia, vamos a una comunidad, a una, a un ente asociativo, a un club, ¿sí? a un club, el sentido de pertenencia produce en los jugadores, en la juventud, una cierta zona de confort, una cierta zona de, digamos, de seguridad, de poder actuar, de poder estar sostenidos, que acompañan, que de alguna manera se enriquecen mutuamente y eso hace que la comunidad y esa pertenencia sea positiva, sea buena. Ahora bien, esa pertenencia, gallego, tiene que tener otro par al lado que se llama libertad. La libertad de que cada uno tiene que desarrollarse por sí mismo y hacerse cargo responsablemente de su desarrollo como jugador y como persona y la comunidad tiene que prever esos canales para que este chico sea libre de ser yo mismo y no estar, ser un muñequito del grupo. No sé si estoy claro. Pero clarísimo, clarísimo. Lo que pasa es que eso va en desmedro de lo que te gusta apoyar a vos, que es el rugby profesional. Ahí me diste la tecla. ¿Por qué? Porque muchos jugadores pierden la libertad de determinar sus tiempos, sus formas de encarar el juego. Agarrate la banquilla, nada que ver. No, 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 no. Quiero, esa palabra libertad me gustó porque vos decís que los jugadores tienen que ser libres y yo a eso te contesto rápidamente que respecto a donde se apunta con los jugadores que cada vez son más, tienen más destrezas y incorporan más conocimientos, es como que entre comillas se lo secuestran de la urba que tanto ponderás vos o del futuro de la UAR y entonces dejan de tener a donde estábamos charlando el sentido de pertenencia. Por ejemplo, verás que te doy unos ejemplos y después me lo testás. Y por supuesto esto lo puede opinar cualquiera de los que está escuchando. Tengo varios ejemplos para decirte ese sentido de pertenencia al cual conversamos. Se pierden los casos del señor Petit. ¿Vos sabés que el señor Petit no jugó nunca en primera del SIC? Y hoy es el mejor jugador creo o uno de los mejores jugadores que hay en el espectro mundial. ¿A vos te parece que eso es razonable? Segundo, no voy a hablar del SIC hablo de otro club. ¿A vos te parece que el señor Díaz Bonilla se puede pasar un año sin integrar la primera división de su club? Porque los señores que determinaban que era parte de un seleccionado no se lo permitían. Entonces no podía jugar en su club ni podía jugar en Jaguare porque jugaba otro o en los Pumas porque jugaba otro mejor. Te doy otro ejemplo más. El jueguito como le llamaba el Beco del Seven secuestra otra vez entre comillas secuestra jugadores durante todo un año sin poder integrar sus equipos y se van en hoteles cuatro estrellas aviones de primera a recorrer el mundo que me parece bárbaro pero no son parte de sus equipos. Este caso te puedo decir uno del SIC el Chart que prácticamente no fue en primera. Quise dar nombres no para caerle a esos jugadores sino para que esa temática no aumente porque estamos perdiendo lo que lo que fue este tema que iniciamos la pertenencia a los clubes. Para mí y termino así me podés contestar es esto es perjudicial para los clubes es perjudicial para el jugador porque el día de mañana ese jugador tiene la desgracia de tener una lesión larga y nadie más se acuerda de él no lo vuelve salvo que él haga un esfuerzo sobrehumano para recuperar su nivel y su postura no vuelve a recuperar y más cuando se van afuera a cualquiera de los equipos que te puedo mencionar porque muy pocos van a los equipos de primer nivel pero otros van a España o van a Portugal o van a Italia o van a Paraguay que he escuchado este año que se van a Paraguay es decir a donde apuntaba a eso que hablábamos antes con tal lo que para mí es fundamental no le hagamos perder tan jóvenes a los chicos el sentido de pertenencia porque esto sin menoscabar sus destrezas sus condiciones y su premio porque todo eso que nombré es un premio el ir a los seleccionados el que los tengan en vista todo eso es muy bueno pero no es bueno que esos chicos insisto no terminen ni siquiera jugando un partido en la primera de su club querés que te diga no me parece correcto te escucho o los escucho al que quiera opinar bueno me parece que fuiste un poquito largo ese no es argumento para refutar lo que dije refutar no te borres no te borres porque vos has ganado dinerales en el rugby dinerales primero primero a lo mejor primero a ver yo respeto yo respeto tu opinión pero no coincido con tu opinión así que es otra es una manera de que gente educada y respetuosa puede disentir y hablar sobre sus diferencias punto número uno punto número dos lo que yo llamo pertenencia lo que yo llamo pertenencia es algo que está en las raíces de la persona del ser humano a esos chicos que vos nombraste yo no me acuerdo los apellidos fueron ejemplos fueron ejemplos no te quedes en eso fueron ejemplos bueno te digo también hay más ¿cómo? hay más fueron ejemplos bueno ahora estoy hablando yo ahora estoy hablando yo entonces no soy tu alumno no soy tu alumno toda esta gente que es convocada y es y de alguna manera temporalmente pasa por el rugby profesional yo creo a mí no me cabe la menor duda que sus raíces de todos esos chicos y su pertenencia y su corazón están en cada uno de sus clubes y cuando dejan de jugar profesionalmente o dejan de jugar totalmente o vuelven a sus clubes esa es la experiencia que yo tuve en algunos jugadores y creo que es así porque esa es la pertenencia la pertenencia es algo es algo interior es parte del alma del jugador no es una pertenencia fuera el juego es de adentro hacia afuera no es de afuera hacia adentro el juego está dentro del jugador está en el corazón en la mente y en sus manos en hacer en pensar y en sentir eso es la pertenencia de un chico que el club parece bárbaro te pregunto te pregunto ahora te pregunto no, no quiero te quiero interrumpir ah, bueno está bien está bien si, si te has dejado hablar no te pongas mal no, no, porque ¿sabes lo que pasa? tenés la razón vos tenés la razón vos tengo mi opinión estamos conversando esto lo he conversado con vos dos mil quintas veces por eso pero no me hagas de maestro contestame la pregunta que te hice contestame la pregunta que te hice ¿qué pasa con un jugador que no juega en la primera de su club? ¿te parece razonable? te pregunto o se prive de jugar en la primera de su club ¿te parece razonable? a mí no me parece razonable nada más contestame esa pregunta es un caso sí es un caso que se produce ¿qué querés que haga? si hay un jugador si hay un jugador te doy vuelta la respuesta si hay algún jugador del rugby nuestro de la urba de donde sea de la Argentina que no siente la pertenencia el problema no es del jugador sino los que lo rodearon que es distinto que es muy distinto es muy distinto estás criticando a los que lo enseñaron desde chico entonces estás criticando los que se rompieron el alma desde chicos entrenándolos son los que hay que valorar son los que hay que valorar son los entrenadores que vienen desde los 7 o desde los 8 años entrenando a sus hijos a sus amigos a sus hijos que se han roto el alma y resulta que ven el fruto de su laburo en un minuto es fumarse con el premio del seleccionado que no lo voy a volver a destacar ¿cómo estás hablando? yo creo que esta conversación esta conversación debería digamos apuntar a lo siguiente a lo general si vamos a hablar de casos concretos no sé yo no estoy en el caso concreto de cada uno de los jugadores aparte como te dije yo hace 10 años 12 años que yo no estoy en el rugby del día a día lo que pasa lo que no pasa eso es lo que te digo es genérico no es con respecto al determinado es genérico estoy hablando en general me parece ¿sabes por qué no es genérico Gallego? estás ignorando a los educadores estás ignorando a los educadores de toda la vida para mí me dejás hablar me dejás hablar un poquito me dejás hablar un poquito ¿sabes por qué no es genérico? y es una minúscula parte de lo que estás mencionando ¿sabes por qué? porque en la Argentina en la Argentina si mal no recuerdo están jugando habitualmente o hasta el año pasado 120.000 jugadores 120.000 jugadores de los cuales desarrollados en 660 clubs y en esos 120.000 jugadores hay 150 jugadores mirá la diferencia de números que están abocados a un rugby del elite profesional a 7 graticados o qué sé yo no sé los nombres de ahora pero vos fijaste que hay 120.000 jugadores de los cuales qué sé yo no sé qué porcentaje hay frente a no sé si hay un ingeniero acá que me diga si hay 150 profesionales frente a 120.000 cuál es la proporción vos estás como vos estás como dolido como si yo te estuviera arrestando no yo estoy dando mis opiniones espera déjame hablar a mí dejé hablar dijiste una pavada como es de costumbre pero te voy a corregir no simplemente digo Juanjito para no digamos para no parecer perverso con la opinión simplemente me parece que a donde vamos a donde vamos guiando esto se puede ahora no porque resulta que por este tema de la pandemia se han suspendido todo este tipo de torneos que se llevan jugadores para todo momento en todo momento ahora vos digo estoy hablando en general como es los educadores se tienen que sentir un poco dóridos con este sistema que está para mí mal direccionado nada más un premio para aquel jugador que tiene destrezas y condiciones y pertenencia como decimos al rugby de hoy pero que realmente no en hora tan temprana se lo tiente con un ajustito de aviones de primera instancia de 5 estrellas esas cosas confunden la madre de Lucas lo que yo te quiero decir que no estoy diciendo una verdad absoluta y yo tengo el 100% de razón también tenés razón hay entrenadores que a lo mejor se sienten defraudados ahora yo te digo una cosa entrenar un equipo de rugby desde un mosquito de los mosquitos menores de 12 menores de 15 6 qué sé yo el entrenador es una persona que tiene que estar abocada apasionadamente en solventar problemas porque todas las prácticas y todos los partidos y todos los fines de semana hay problemas entonces es una persona cuyo desafío es solucionar problemas si el chico se le va al rugby de España y bueno se le va al rugby de España pero hay 80 chicos que estén al lado y no se le fue al rugby de España bueno me gusta porque estás poniéndole énfasis a las respuestas te estás enojando y eso me gusta con vos con vos no me voy a enojar nunca porque me enojaba cuando querías ir por el ciego y yo te pasaba la pelota 20 metros hacia afuera es verdad el mejor pase de la historia sobre todo porque tenía una longitud enorme bueno siempre ganamos a Cuba ojo lechón no mentira nos quedábamos de visa con los de Cuba los argentinos de Cuba buena gente buena gente extraordinarios extraordinarios bueno no nos debíamos del tema que me interesa seguir con el tema que estábamos charlando pero muy interesante hablando del juego en general del juego en general vos fijate vos fijate el rugby de hoy el rugby de hoy como han aumentado desde los últimos 10, 12 años 15 años la cantidad de pases y las estadísticas lo demuestran como han aumentado como han aumentado la cantidad de racks y de malls puntos de encuentro a diferencia de años de anteriores es decir hay más continuidad de juego como ha aumentado lo que hablaste vos en la historia con el Tano como ha aumentado la cantidad de minutos que se juega el rugby bueno pero ahí te puedo agregar lo que le dije al Tano me parece que hoy la televisión influye mucho y no hablo solo del super rugby hablo en general la televisión ayuda para que los entreveros sean cada vez más cortos para que la lucha por la pelota sea desmerecida la pelota en el escrao va al número 8 bien bien en el line out salvo los grandes saltadores es prácticamente imposible robar una pelota salvo Petty que es un animalito y en los racks están permanentemente indicando salga 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 o release 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 the ball no sé no sé inglés yo voy no sé inglés release salga salga y deje la pelota salga bueno eso es una repetición permanente en cualquiera de los indicadores de los que dirigen el juego pero bueno es discutible lo que quieras sí decir por ejemplo por ejemplo hay una cosa que hay una cosa que llama la atención en la cantidad de digamos de 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 un mundial a mi a mi a mi a mi a mi a mi si vos ves los números de los mundiales te da te va marcando pautas y te va marcando hacia dónde va el juego en el juego en sí mismo el juego en sí mismo que es lo que realmente nosotros tenemos que hablar del juego en sí mismo evidentemente el profesionalismo el amateurismo y lo que vos quieras denominar yo creo que lo más importante de todo es estar observando nosotros tenemos que ser digamos tutores auditores no sé la palabra exacta de que el juego se vaya desarrollando favorablemente para que ese juego siga mejorando a las personas desde de cualquier rincón de la Argentina de cualquier edad de los chicos hasta el el digamos el el Eden Park de New Zealand no sé para decir esto de alguna manera y yo veo que en ese sentido el juego ha mejorado ¿por qué? ¿por qué ha mejorado? ¿sabés por qué? porque los jugadores de alguna manera han sido respetuosos en términos general que estoy hablando en general de que el juego está por encima de las personas y eso hay que mantenerlo permanentemente porque muchas veces los pocos daños que se han producido en el juego es cuando nosotros nos consideramos a través de un egocentrismo ilimitado ser los patrones del juego y ahí perdimos Muy bien te contesto a eso que estoy totalmente de acuerdo con lo último que dijiste no me gusta insisto el secuestro entre comillas de juventud de chicos de 17 años que ya están siendo mirados para llevárselos a seleccionados no coincido en tan temprana edad que se han seguido prácticamente por detectives que solamente miran esos jugadores un fin de semana y dicen uy cómo juega este porque 50 yardas con la pelota que a veces ocurre con algunos jugadores que tienen destrezas pero simplemente marcar una una postura más que nada una forma de proceder sobre los más chicos y tener cuidado por generar esos pasos porque te desubican de tal manera que el día de mañana por ahí esos chicos terminan fracasando en el juego y fracasando en la vida porque se encuentran con que a lo que se querían dedicar de lleno por ahí por una lesión por una por una decisión equivocada por un estudio por lo que fuere terminan no concretando sus ideales pero terminando con esta idea para no quedarnos solamente en este tema y por supuesto invitando a cualquiera que quiera comentar lo que quiera están abiertos los micrófonos por favor lo reitero no no entiendo la cantidad de jugadores que se van a España o a Italia o a jugar en equipo de segunda división digamos a ver quiero entenderlo quiero entenderlo es solamente por ganar los pesos es solamente por tener experiencia nueva es solamente porque por mejorar el juego no creo porque en general Ferni Ferni disculpame Ferni hola ¿te escuchas? estoy escuchando yo creo que si un chico decide irse a jugar al extranjero debe confluir varias cosas que se producen en ese chico a mi en términos generales lamentablemente estamos en la Argentina y la Argentina de hoy 2020 frente a un jugador frente a un joven se puede desarrollar profesionalmente familiarmente socialmente pero muchas veces también quiere buscar otros horizontes y está en estudio su derecho de tener una experiencia en Europa en algún lugar que realmente pueda enriquecerlo como persona y bueno y es así y me parece razonable que los chicos se van a jugar ¿vos crees que a Madero por ejemplo vos crees que a Madero por ejemplo le ayuda y le enseña rugbyísticamente ir a Cantania a jugar vos crees que él progresa ahí no yo no no puedo hablar de mi Madero te estás dando ejemplos para para rebatir desde el punto de vista desde el punto de vista del rugby no pará pará te la contesto porque Benja como si fuese un hijo nuestro el hijo de Rafa Benja a lo mejor no sé si fue para mejorar en su rugby porque él acá jugaba y jugaba con la san puta lo que te quiero transmitir es que él a lo mejor está buscando una experiencia de vida absolutamente razonable con su mujer y sus hijos y el argentino no ofrece tantas cosas como para poder decir bien quédense acá que es el paraíso de Occidente muy bien coincido y estoy en el final me parece bien que se entienda eso yo lo que digo y vas a hacer el desacuerdo nuevamente seguramente y esto para terminar con el tema para no digamos así cansar con el mismo tema digo que pasa con los que se van y no dejan nada que quiero decir con esto aquel jugador que está siendo invitado entre comillas a progresar en su vida como decís vos y es invitado a jugar un equipo de primera de Francia o de donde sea competitivamente no debería no debería lo pongo en potencial aportar algo a quien lo formó me refiero a su club esto yo creo que hay muchas diferencias en esta en esta opinión y espero que cada uno diga piense lo que quiera pero digo yo creo que ese tipo debería o la reglamentación debería más que ese tipo debería resolver que alguna parte de esa contribución que ese nuevo jugador va a recibir por ser por pasar a ser profesional debería ir a los clubs debería ir a los clubs debería ir a la reglamentación que ampare a los clubs porque si no vamos a suponer perdón y termino vamos a suponer que Loma saca 10 cracks y en el que viene Loma se queda sin 10 jugadores en la primera de su club digo digo por decir un club por decir algo por decir un club que necesita de los jugadores que tiene digo no debería haber una especie de reglamentación que en la parte proporcional de lo que va a recibir ese señor que va a pasar a su club pasar a su club pero bueno a ver es una es una pregunta que vos estás haciendo que es no es fácil de responder porque yo ya lo he escuchado y la verdad que las distintas versiones de esas respuestas son 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 razonables porque en realidad cuando vos obtenés al fin de un torneo vos le sacás una foto en un banco a todos los jugadores de la primera división que obtuvieron un torneo o no lo obtuvieron y se sacan todas las fotos del plantel superior en los pies de ese banco está la cantidad de entrenadores que esos chicos pasaron para que lleguen a ese banco a sentarse ¿claro? ¿cómo? hola hola ¿me escuchaste? hola ¿se cortó? interesante ¿se cortó Pisa? no no Ferdy se te escucha estás congelado pero se te escucha ah bueno a mí me parece Ferdy ¿te fuiste? hubo un montón de jugadores que logran llegar a donde logran porque hubo un montón de entrenadores o varios entrenadores que a lo largo de la vida de ese jugador fueron colaborando en el desarrollo de ese jugador fueron colaborando no fueron hacedores de ese jugador porque no no nos confundamos tampoco a mi entender en mi humilde opinión no nos confundamos que el jugador está hecho exclusivamente porque le tocó un entrenador X de X característica el jugador tiene su materia prima y que juega lo van desarrollando y los entrenadores tienen que crear el espacio para que ese jugador crezca esa es la función del entrenador pero que el jugador en libertad vaya creciendo por las suyas y se haga cargo de todo su potencial que tiene adentro el entrenador tiene que la verdadera autoridad de un entrenador ¿sabe cuál es? gallego a mi entender es crear un espacio para que ese chico se desarrolle por las suyas por supuesto con la ayuda y la compañía del entrenador ahora me fui por la rama no me contestaste la pregunta si tiene que hacer me fui por la rama me fui por la rama no porque muchas veces muchas veces hablan de los entrenadores 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 los entrenadores han colaborado colaboramos en su momento siguen colaborando y son una materia fundamental en el juego pero las más importantes son los jugadores que son los que juegan a las tres y media a la una de la tarde a las dos de la tarde a las once de la mañana que son los que ponen el pecho en el pasto eso es así así que no me la cambien esa es mi mi forma de pensar pero seguís sin contestarme no deberían hacer una contribución los jugadores o una reglamentación de la unión para que esto se utilice mirá volvemos a volvemos a la a la a la segunda andarivel de la pertenencia que es la libertad para mí yo soy jugador amateur empecé a jugar en el SIC a los siete años ocho años diez años doce años quince años vino Villepré y me contrató en el Estad Francés y yo pagué toda la cuota de mi club y yo me voy a estar francés o quién me lo va a prohibir quién me lo va a prohibir por qué me lo va a prohibir pero nadie nadie habla de que estén presos o no presos yo digo vos estás no aporto nada no aporto nada no aporto vos hablaste vos hablaste muy profundamente del espíritu y de la pertenencia y todo eso que me parece buenísimo digo eso a veces lo desvirtuamos con este tipo de aceptación de que todo vale te voy a explicar por qué yo no puedo opinar dejame ejemplificarte por qué a dónde voy yo estoy viendo yo estoy viendo lamentablemente con el progreso que se ha conseguido en el rugby en general sobre todo el rugby argentino que las destrezas han mejorado enormemente no voy a ser necio de discutir eso es inevitable y es demostrativo pero pero las competencias que se han inventado entre comillas llamalo jaguares llamalo esa esa competencia que duró tres meses o dos meses de Argentina Argentina 15 Argentina fiesta no sé cómo se llamaba digo cuánto duró qué objetivo tenía porque los verdaderos mentores del juego mentores del juego digo porque manejan el juego que son o los grandes equipos de Europa Inglaterra Escocia Irlanda o Australia o Zelanda no quieren jugar con la Argentina está demostrado apenas tuvieron inconveniente desaparecieron los jaguares entonces cuidado con hacer toda una ilusión toda una un bosquejo toda una una promesa de éxito y de brillo cuando se te desmorona en un santiamén por cuatro o cinco que deciden el juego y te aclaro que yo te conté que Pichot me llamó previo a la elección de la de la International Rugby Board y le dije mira Agustín yo la verdad que con vos no coincido en muchas cosas pero sinceramente es extraordinario que estés ahí porque yo creo en el fondo contra opiniones de muchos que vos sos un tipo importante que vos sos un tipo importante y que es muy bueno para la Argentina que vos estés en ese lugar es un reconocimiento hacia el rey argentino así que desde ese punto de vista me encanta desde el otro punto de vista yo creo que lo tuyo fue siempre muy personalista punto a eso a eso tiendo con los comentarios que te hago cuidado que con todo este ofrecimiento de bellezas y de promesas amagóricas nos confundan con el final de la idea de este juego que es el disfrute que es el divertirse compartir con el que querés momentos agradables y por supuesto en la cancha ser de lo mejor que se puede ser con las mejores destrezas posibles pero sin desviar sin desviar el final de la cuestión sin desviar el objetivo sin desviar la luz al final del túnel ¿Puedo hablar? Deja de hacerte la víctima que me aburrís habla lo que quieras A lo mejor quiere hablar a otras personas por eso Yo lo ofrecí Tienen ganas de hablar el que quieras puede opinar lo que quieras El que quiere hablar abre su micrófono y habla y aparte algunos están escribiendo en el chat Juanjo y Fernández Si lo van viendo ¿Por qué no nos comentás algo del chat? ¿Pisa comentarlo? Y lo contestamos Esperá Juanito Algunos temas se fueron pasando pero que sigan y después cualquiera que abra el micrófono y hable es abierto A ver este tema que Ferri plantea no sé este tema que Ferri plantea con respecto a los jugadores que se van que se yo a mí la verdad que es una novela que no sé si es tan importante pero bueno se planteó el tema No me desmerezcas diciendo que No me desmerezcas diciendo eso No me desmerezcas Sería bueno Si puede ser que a lo mejor dejen alguna algo económico en su club por lo que hicieron Están en libertad de hacerlo o no Si no lo hacen yo no lo voy a juzgar ni mucho menos Lo que sí he notado Están en libertad Están en libertad No ocurre Pero están en libertad Lo que sí he notado Déjame terminar el concepto Lo que yo sí he notado que esos chicos en términos generales cuando vuelven de su Europa de su Australia o de esos lugares vuelven a su club y aportan lo que vivieron en el extranjero Eso yo lo viví en algunos juegos por lo menos en el SIC Y eso es algo muy enriquecedor y muy bueno sobre todo para los jugadores jóvenes En los últimos 10 años o el año 2007 al 2019 2020 eso harían 13 años 15 años Ferni la cantidad de jugadores se ha triplicado en el mundo Eso es un dato porque hoy junto con el rugby femenino en el rugby del mundo de hoy juegan 9 millones de personas en 120 países Eso que es en el 99,99% es un rugby voluntario amateur eso no se ha descuidado al contrario no se ha descuidado en parte para mi entender porque para que es el rugby profesional no es rugby amateur o profesional es rugby amateur y profesional y ese profesionalismo debe ser una herramienta para que ese rugby amateur se siga enriqueciendo por supuesto que tiene que estar manejado por gente de rugby obviamente porque si lo vamos a poner que maneje esto no sé Pepe Arias ¿lo conocés a Pepe Arias vos? Sí, lo conozco lo conozco o Luis Andrini lo conocés a Héctor Coire bueno a Héctor Coire el rugby se va a la mierda obviamente pero normalmente lo que yo veo es que el rugby ha sido manejado por gente de rugby y lo sigue manejando y bienvenido sea está muy bien está muy bien con sus errores y sus virtudes con todo lo que vos quieras pero bueno para ir Juanjito para ir redondeando perdón 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 no digo para ir redondeando te digo lo siguiente en esa parte final estoy de acuerdo está bueno lo que nombraste de los números que mencionaste me parece muy razonable y muy muy apreciado ahora insisto cuidado porque esta bola como la llamo yo la bola del Proceder se lleva cosas por delante y eso es peligroso entonces tenemos que llevarla tenemos que llevarla de lo mejor manera posible pero y eso de lo mejor posible es progresivamente y no y no atropellando las leyes naturales del rugby de los clubes porque sin ir más lejos y escuchando a los maestros que nos enseñaron las semillas fundamentales de este juego germinan en el club y entonces nunca hay que de acuerdo nunca hay que renunciar a eso y hay que ser hasta fanáticos de esa parte si señor y vos sos uno de ellos y el CIC te agradece a vos vos sos uno de ellos totalmente de acuerdo lo que yo creo Ferni a diferencia de que volvíamos nosotros con respecto a nuestro camada 51 que está el lechón o Martín Alonso y los demás que nos acompañan los jugadores a diferencia de nosotros ha cambiado el entorno ¿sabes? es otro ambiente es otra cosa los chicos viven otras cosas ahora entonces obviamente hace que muchas veces a lo mejor pensemos estos chicos están desvariados no, no, no están desvariados tienen otra cabeza y otro entorno que por supuesto hay que acompañarlos sostenerlos llevarlos para poder ser el día de mañana sus futuros dirigentes pero no cambiar los principios estoy no no, no no cambiar los principios jamás no no, no, no no, no eso es eso es eso no se no se puede cambiar para nada para nada los principios los valores no sé lo que vos quieras este bueno muchachos del rugby estamos terminando con esta charla para no alargarla mucho porque algunos tendrán sus quehaceres y familias y demás simplemente para mí es un placer comentar estas cosas con amigos y con compañeros y con rivales del rugby que la verdad nos han llevado hasta ahora en la vida por un camino razonable para no llamarlo ejemplar porque no soy ejemplo de nada no, no, no pero sí encantado con esto y me gustaría escuchar por favor para el final alguna opinión o alguna algún comentario que hayan querido hacer sobre todo ellos que escribieron algo si terminamos la charla de esta manera ¿qué les parece? habiendo veo caras de dirigentes caras de entrenadores caras de amigos de toda la vida y lo veo a Richie Alonso por ejemplo un fenómeno de tipo que nos vemos poco pero lo quiero mucho toda esa gente que está del costado del alambre pero que disfruta con este tipo de conversaciones así que digo para terminar esta charla estaría bueno escuchar a algunos de ustedes si les parece quería agradecerles mucho Juanjo y Ferny la verdad que muy bueno muy buen aporte de los dos así que muchísimas gracias a ambos gracias alguien más gracias muchas gracias gracias por la invitación que me hicieron la verdad estuvo muy buena la charla siempre peleándose estuvo muy buena este me hubiese gustado que el Tano diga algo sobre lo de lo que ustedes hablaron puede aportar un montón en un rato el Tano habló la semana pasada por eso no quiere hablar hoy ya me habías dicho está el Tano allá y está porque me escucha a mí no a vos para los dos un poquitito yo recién acabo de entrar porque tuve también un un zoom una reunión virtual por otro lado este y la verdad que no no pude pude escuchar solamente el final así que no sé bien cuál era el planteo pero no quiero alargarlo solamente agradecerles y lamento que no haya podido estar presente durante todo durante toda la charla este así que disculpa por eso solamente este preguntarle creo que Ale o Farni o quien sea el tecnólogo acá o el tecnológico no sé si estará grabada esta yo te quiero yo te quiero transmitir una cosa Lofreda yo te quiero decir una cosa Tano que cuando me acuerdo patente me acuerdo patente que vos así deías de democrático cuando vos los ejercicios no te gustaban que hacíamos en la cancha ponías cara de mufa mufa y eras eras un poquito un fastidio permanente haciendo caras raras ¿entendiste? te estás pasando una factura Tano para mí Taro uno de los tipos más disciplinados bancándomelo a este y al gringo y al beco ¿sabés la cantidad de años que me los banqué a todos? porque jugué demasiados años más para está bien está bien está bien le agrego al Tano que sí la charla está grabada Tano y se va a subir como la del otro día también al canal de YouTube que tiene el CIC CIC de video oficial ahí pueden subir y ver esta charla y las anteriores bueno de toda manera vuelvo a agradecer acuérdense que esta charla si Lechón ¿querés decir algo? sí Gallego un pequeño resumen los entrenadores deberían transmitir primero o recibir de los jugadores la respuesta al ¿para qué juego? no ¿por qué? sino ¿para qué juego? todo eso que vos hablabas de que el marronismo o el profesionalismo la amateur es ¿para qué juego? y eso le da pertenencia a los chicos muy bien muy bien muy bueno Lechón acá Nudo ratificándoles entonces estas charlas se están ¿no quiere decir algo? se están produciendo cada 15 días los martes hasta ahora así que va a ser una costumbre con diversos interlocutores así que aquellos que les interese o quieran comentar está eso sí antes de conseguir uno mejor que Juanjo porque es no justamente lo que yo lo que yo iba a decir es que la próxima charla la voy a manejar yo y Ferny se va a correr un costado Ferny no va a participar con esa boca con esa boca podés hablar cualquier cosa lo dejan hablar al moderador por favor ¿el moderador? soy yo ¿qué decís? no vos sos otro de los expositores ahí en el recién Ferny Juan Paseiro dijo no comparto con que los jugadores que se van afuera deban hacer un aporte económico al club lo mandó recién no sé si quieren explicar algo más perfecto clarísimo es que es una opinión que tiene que ser así determinante yo creo que tiene que ser determinante estoy de acuerdo con lo que dice el señor estoy de acuerdo no con lo que dice estoy de acuerdo que opine lo contrario perfecto después ¿qué más? si abren el micrófono y pregunten está abierto abren su micrófono y pregunten una cosa una cosa Pisa si Juanjo dale dale Pisa viste que habla hay una hay una en Australia va a comenzar el rugby el día 3 de julio si hola si 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 perfecto hay reglas no no una cosa para 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 sería bueno que lo lo veamos hay un hay un par de reglas que son experimentales que se van a yo creo que alguna que son una boludez y que creo que ojalá que no se pongan coincido coincido son una boludez coincido bueno pero por lo menos hay que leerlas por lo menos hay que leerlas la patada a las 25 si sale y pica tiran el line el que atacaba no son las patadas son las patadas dentro de las 50 yardas tuyas por eso por eso y después el próximo line si es para el que para el que pateó no no me parece porque para mi van a abusar del kick y la tarjeta roja la tarjeta roja puede ser el hombre expulsado a los 20 minutos puede ser reemplazado esas cosas ves Fermi esas cosas a mi no me gustan eso es el rugby profesional eso es el rugby televisivo ese es el rugby del periodismo del exitismo de buscar solamente el espectáculo salga salga pelota al 8 en vez de tirar la pelota derecha todas esas cosas son del rugby espectáculo lamentablemente ese rugby tiende a eso te vuelvo a repetir destaco y digo que las destrezas que ese juego tiene es impresionante pero me parece que tiende a eso son reglas experimentales pero también disculpen que los interrumpo el diálogo barra discusión cuidado con lo que vas a decir le diría que en realidad este deporte el rugby si nos retrotraemos a la época que jugábamos nosotros que jugaba Fermi Juanjo que jugaba el lechón que jugaba yo tenías una continuidad de juego o el tiempo neto que vos jugabas no superaba los 15 minutos por tiempo ahora ya estamos en 22 minutos por tiempo pero ¿sabés lo que pasa? ¿sabés lo que pasa? que ese tema ya lo hablamos ah bueno bueno ok perdón pero pero también también hay que reconocer que este es un deporte que va va permanentemente innovando o agregando cosas que tienen que ver por ahí no solo con el espectáculo sino también con tratar de facilitar las cosas para ciertos aspectos del juego Tano hay algo hay algo que vos mencionaste hay algo que vos ¿cómo? le quiero contestar el rugby Tano me enseñaron siempre los que te enseñaron a vos y a mí que el rugby está lleno de dificultades y esas dificultades hay que superarlas entonces no sirve facilitar parte del juego usando por ejemplo en demasía el pie para sortear esas dificultades no me parece que vaya en bien del juego disfrutable nada más no no pero está bien conceptualmente lo que decís es bien bien original pero fundamentalmente es básico lo que pasa es que si vos te pones más exigente en las reglas que existen ahora como están haciendo en el rugby de Nueva Zelanda te pones más exigente el cumplimiento del reglamento finalmente lo que lográs es un rugby más rápido lo cual permite que el equipo con más talento con más velocidad y con más destrezas prevalezca sobre el otro sí a pesar oíme Tano a pesar de que viste los últimos partidos de los irlandeses estos fines de semana a pesar de eso viste que están muy rigurosos con la regla del tackle ¿no? del breakdown ¿viste? están muy rigurosos y ha aumentado la cantidad de penales ¿cómo? lo hablamos la semana pasada eso ha aumentado la cantidad de penales porque son muy rigurosos con eso cosa que a lo mejor habría que tenerlo en cuenta no lo que lo que lo que va a haber que hacer o seguramente lo que ya hayan empezado a a evaluar a evolucionar es que seguramente los equipos van a tener que disciplinarse más y no van a van a mejorar exactamente entonces ante esta prueba si querés testeo que ha habido los equipos y los entrenadores van a tener que hacerse responsables de poder trabajar y entrenar lo que es salir en on-site no entrar por el costado etcétera etcétera que es lo que se están con esa regla ¿no? le hables en inglés a Juanjo que no entiende hablar en castellano porque no entiende inglés sí entiende inglés a mí me viene a mí me viene bien porque yo yo metía drops de mitad de cancha señores ante esta pavada los despido gracias por habernos escuchado y charlado la verdad muy lindo y el martes lo ve a Martín Alonso también por ahí ¿no? está Martín Alonso si se dice Richie está dejó la cámara prendida sí tenemos acá la gente que nos quita no va a cantar Martín pero por suerte no cantó Martín no cantó por eso vino bueno un gustazo en 15 días celebrás otra en 15 días nos vemos con otra charla no entendí no no que en 15 días otra charla como dijiste martes por medio nos encontramos un abrazo para todos gracias 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 bueno gracias ahí está el entrenador del line up ah sí bueno ya está ya terminó ahora querés seguir te das cuenta Richie me decías callate querés seguir la puedes seguir pero que se quedan quedan pocos ¿no querés tomar un whisky? quiero esto sí quiero volver al chique juntarme con la gente